Mi mamá me dijo que coma muchas piñas porque las piñas te alimentan con muchas vitaminas vitamina A, vitamina C, vitamina D Me lo voy a comer para que tú veas Esto sabe a fresa A limón A goma Eso sabe a mierda Eso sabe a nalga Eso sabe a fresa Me lo voy a comer a ver si es el hablador Que tú me miras de gusto Que tú me miras de gusto